Me gusta Me gusta Me gusta Tío, ¿grabo una partida? ¿Eres penoso? No hombre, pero una que me... Una que me salga bien Jejejeje Vale, vale Yo quiero que en mi canal en la descripción hay un suscriptor ahí Venga, voy a empezar a grabar ya, ya Ya Bueno, voy a abrir el programa de grabar, ¿no? Joder, pues entonces ya, ya, eh Ah, coño, está DJ Sí, ahora te enteras No, ya está el nuevo aquí de siempre, tío Ea, novato Ay ¿Grabo o no grabo? No, esta partida no la había grabado, tío, porque ya tengo vídeos con Ney y no quiero más Ney Y DJ lo sabe, ¿verdad, DJ? ¿Es DJ? ¿Es DJ? Jajaja ¿DJ? El DJ murió Jajaja DJ se ha muerto No, vayana Ahí go AFK Bye Noo Jajajaja Fue tracaso, tío Tío, que se muera por favor haciendo esa mierda, tío. Que no, que es para mí pasiva. Está todo controlado. Completed. ¿Qué te pasa, tío, con el Fenty? ¡Hombre! ¡Hasta luego! Yo tiro aquí mis artitos a Beto, a Podente. ¡Ulti, ulti, ulti, ney! ¡No! ¡Habato con Vido en medio! ¡Oh! ¡Vente, puto! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Cógete, joder! ¡Vente! ¡Se lo lleva el puto este! ¡Estoy muerto, vale! ¿Que decía que yo iba a grabar? ¡No, hombre, no! ¿Y el que... ¡Ah, tú no has muerto! ¡Que tú lo has cogi... ¡Tú has cogi una...! ¡Sí, por cacahuete! ¡No! ¡Es el mejor del mundo! ¿Quién tiene asistencia? Pues nada, que yo. ¡Qué ruina, chaval! ¿Cómo tienen toda asistencia? ¡Yo, único que he hecho eso yo y el otro! ¡Pero cómo pueden tirar una torna del minuto uno! ¡Somos muy malos, tío! ¡Que no tienen daño! ¿Que no tienen? Pues no lo ves. Ya lo acabo de ver, pero... ¡Que no lo entiendo! ¡Es imposible, o sea! ¿Sabes que este juego es el mejor? ¿Que está muy bien hecho? ¡Hostia, hasta luego! ¡Venga, nos vemos! ¡Lol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega la nube, te tira la ulti y tú mueres! ¡Like a boss! ¡Like a boss! A ver quién tiene cojones, Benny. Tengo aquí a mi Pedro Zalavage... ...que le quito las cadenas en un momento. ¡Veis, Luffy! ¡Luffy! ¿En serio? ¡No! ¿Qué hago la puta? ¿Qué coño ha pasado? ¡La mata a los minions! ¡La mata a los minions! ¡Hijo de puta! ¿Quién coño ha matao? ¡Fluffy! ¡Fluffy! ¡Luffy, por qué a mí? ¡Y alguien tira a cajeros! ¡Hombre, pero ásele mal todo! ¡No te jodes! ¡Ay! ¡A la fea, a la fea! ¡Que no tengo vida! ¿Cómo le quieres que le pegue? ¡Ah, es que es un minion bueno! ¡Y yo pegándole! ¡Este muchacho, tío! ¿De dónde lo habéis sacado? ¿Por qué cojones me tocará la partida, tío? ¿Por qué cojones me acordé de ti? ¡Ay, Dios mío! ¡Me duele la barriga! ¿Has matado uno? ¿Has matado uno? Oye, yo no voy tan mal, ¿eh? ¡Has matado! ¡Normal! Oye, si el adiós suyo, tío, va de pago, tío. Bueno, pues el ley le ganamos. Ahora no. Que son magos todos, tío. Tío, acércate a mí, que han dado esto para que me... ...para que me dé a mí también. Cuidado con ADS de mago, ¿eh? Que no vean la 3 como recupera, ¿eh, vida? Está bien. Que estaba FK... Estaba ahí con el mobiliado, hombre. ¡Floofy, ataca! ¡Floofy, ataca! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis? ¡Vira el DJ, el pobre! ¡Felicarte! ¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis desanimar? ¡A la Ares! ¡Vete a tomar por culo al damajo! ¡Vámonos, pere! Hostia, macho. Vaya partida, colega. ¡Bueno, y libera la de antes! ¡No! No vuelvo a jugar con vosotros, tío. Eso me dijo mi madre. Y mira cómo se ha quedado. Y ahora juego con vosotros. ¡No juego más con vosotros, tío! ¡Vaya tela, bolsa! Y yo 2-1. ¿Mi problema dónde hay? No, es mi problema. Hay que... No, es mi problema que focuseeara aquí, macho. La nuba, la nuba esa tiene que estar flipando. ¿Te le ha ido al batio? ¿Para qué, no? ¿Para qué? Yo estoy por vida. Si me deja de pasar, puta, es que haga de mierda. Ya, se toman todas las ulti, tío. Que se muera, por favor. Que no me voy a morir. Que debería de morirte. ¡Helipollas a ver que a mí! ¡Ahí, muy bien, campeón! ¡Me cago en la puta! ¡No se atrapa y te mato! ¿Se dan cuenta que si cargo mi ulti no se acercan? ¿Se creen que esta es una bomba nuclear o algo? Mira, mira, ve. Pues ya está, si no quedamos todas las partidas. Así nos quedamos. A ver si no se va a jugar tanto el League Made este, como se llame. Cuidado. Cura, cura, tú, cura, mora. ¡Ataca! ¡Arcebu! Están todos destuneados. Vamos, bitches. En la casa. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Pero me voy a maquinar en caja de alguno, joder! ¡HOLA DIOS! Lo que quita el puto. Me muero. ¡Cagado! ¡Cacahuete! Te van a matar los minions. Yo va a hacer lo más penoso que veamos. Cuidado. Vamos, qué. Pero si es que estoy yo solo, tío. Vamos, hostia. Lo estoy pegando yo, tío. Los demás están a los putos minions, tío. Pero, ¿queréis hacer algo? Yo estoy haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. ¿Caese? ¿Te parece poco? Oh, fuck. Me mató. ¡Vas desisten! ¡Joder! Pero tío, pero... ¿Y por qué? Muchas gracias. ¿Pero qué hacemos? Los cojones. ¿Cómo se nota que esta palija? O sea, en serio, mira cómo está el puto Hades, tío. Que le hago yo Y dos toques del 3 se va a recargar de vida Mira, le voy a tirar mi ulti Porque va de tanque O sea, va de mago Mira, pues te acaba la de, mira ¿Es lo que quería? Bueno, de nada, eh Sí, claro que es lo que quería Bueno, pues soy lo que muere Como que me ven por culo Como que me ven por culo, pero no me toquen los huevos Sabes que yo soy mago Y no pego todavía 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 Esperemos a ver dentro de un rato A ver si no nos hemos rendido o qué Hola, hola No puedo atacar, desde el momento que ataque me muero Pérez, te has pillado, eh Pérez, este es un prengado Tengo la ulti, eh Oh, sorry Tengo urti, ah, no Yo estoy en base, eh, voy para allá Así que no No me pongo, ven para acá Soy el único con salvación Y me la quita, me cago en la urtia, tío Yo más que eso no pude hacer, tío El más que hay que no puede hacer, eh, no? No lo mata, no lo mata, no lo mata Cómo que no lo bato, cómo que no lo bato, cómo que no lo bato Me cago en dios, cómo que no lo bato Se lo decía al otro, joder Cómo que no lo bato No, me lo estaba diciendo Vamos, 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 dale Tunao, le tunao Dale, dale ¿Por qué biches? A ver, vale, está pillada Hasta que pille, que pille Que malo soy todo Y que pille, y que pille a Hades también Hades Un poquito flauta ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, la ve? La ve jugado, hay mucho, eh Sí La verdad es que sí ¿Dónde vas, Teus? ¿Dónde vas, hijo de puta? Cuidao, cuidao No te acerques, cabrón, nuba Te tendrían que acercar uno que no tenga vida, tío Me cago en la puta, hemos pillado, hemos pillado todo Hasta luego, yo no Madre mía, venga, hasta luego Te vamos a salvación Dale ¿Nos podemos rendir? Sí, yo creo que sí, venga No, espere, no hagas como antes Tengo ulti, eh No le vamos a ganar, tío Le tiro ulti a Cupido Es que Hades Pero, tío, pero Pero si le ha lanzado la ulti, el uno Y os quedáis mirando Espera, hace un momento, joder Le estoy avisando hace media hora No, no, no ¡Hala, DJ! Venga, va, venga ¡Venga, mula! Hostia, mi vida es muy... A ver, los máquinas no Eres un profesional de los que no quedan O sea, de los que no quedan Pero de lo malo que eres Pero... Hombre, Ade, ¿qué tal? Hasta luego Pero, ¿queréis? ¿Queréis rendiros, por favor? El pere, este Que nos van a ganar, tío Estamos perdiendo el tiempo, tío El pere, este ¡Hostia puta! ¡Déjame que me cure! ¿Qué, mi amor? ¿Eh? No Huevos y patatas, ¿no? Podemos sacar algo, si quieres Eh, cariño Eh, cariño Esta noche te da el pulpo Te voy a decir de verdad Si tiene blanca las bragas La ley ¿Qué? Si tiene las bragas blancas La ley ¿Has dado cuenta tú solo? Ahora que te las he visto Me las has visto, eh, cabrón Pedófilo Joder puta Tira Jogurti, DJ No tengo Diez segundos Diez segundos Le tiro Jogurti Le tiro yo Jogurti a uno Y después se la has tirado tú, Jey Venga, tira Espérate, coño Tira Hay que ir por la nube Espérate, espérate, cuidado ¿Por la nube hay que ir? No sé Pues le tiramos Jogurti todo Madre mía, que focus Madre mía Y es que Jogurti Pero tío Písame antes, joder Ala Paca, puto, es un normal Esta es la partida Más insana, impúdica e inquisitiva Pero tío, son ellos que no salen de Vamos, coño Ya me he puesto aquí en serio Joder, vamos ¡Caedle! Uy Sí, lo que quieras Hercules, ve Hercules for the win Tío, la ley se cura demasiado con el 2 Yo creo que eso está demasiado de cloto, eh Vengo para mi defensa física Para que dame las torres Y ya está Yo creo que vamos Ahora tenemos que tirarle todas las torres Pero todas Mira, el tuneo, el tuneo Ah, que buen Ah, torre, torre, torre Tío, encima Yo me había suicidado, ¿vale? Señoras y señores No, paga, muerta Vámonos, vámonos Pérez, vámonos Retreat Retreat Al final ganamos por culpa del Pérez Y digo por culpa porque yo quiero perder Me gusta Me gusta Me gusta la bamba Vámonos 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 pa' atrás Vámonos pa' atrás Tengo la ulti, eh Mientras que el porción Tira la ulti ya, DJ Rápido Ahora mismo, espera Tírala, tírala Si no más te quieres perder, tío Que te pago el gilipollas Tírala en tu Fanny Pa' meter miedo Pa' que no me entréis Pero que la hago yo Te va a chupo, ordejiré Bueno, pues coja este mismo Yo qué sé, tío Tengo ulti, eh Mételé, mételé Mételé, mételé La ulti, muchacha Tírala, da igual Aquí hay muchacha Pero si me van a violar Me ha tirado hasta ulti El puto este ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué cojones? Vámonos, tírala, la mato No veo, no veo a Cupido A un puto toque, tío No veo a Cupido, no veo a Cupido No veo Acercarse a los otros A por la Nugua Acercarse a los otros Que no les veo Que ya voy, que ya voy, hombre Que ya voy A la Nugua, a la Nugua A la Nugua, cilipollas Te pongo a su normal Venga ya, hombre Tío, en serio Ha dado el hércules, ¿verdad? ¿A mi urtis? No, lo ha dado a la Nugua Entonces es porque te queda Es porque eres un normal, tío Te lo estamos diciendo Toca por la Nugua Y vaya a pegar al Cupido Pero lo ha dado a la Nugua Bueno, pues ya está Estaba todo calculado Yo he notado la dirección del viento Se me ha ido un puto segundo, tío Venga, a retirarse Es que nuestra Nugua, tío No, 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 ni Callarse, coño Que me pude nervioso Oh, fuck Madre mía La mitad de lo que le quedaba ya Me ha quitado media vida a mí Defensa la middle lane Bitches Claro, sí Pero es que entonces he tirado la Es de puta Vale Joder Se va a tirar ulti Ahí, ahí, ahí Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dejame, déjame, déjame Mele Déjame, 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 déjame Que ya voy, ya voy, ya voy ¿Cómo le vas a tunear? Ahora se para Tira tunear Me hace que se polla el tío Me ataco, me ataco yo Me ataco yo como pueda Eh, me hubiera hecho la penta, eh Sacar titán Que tengo que salvar Dios Y llegué Vamos No